Nos admiramos ver sus alas color turquesa y su larga cola que se mueve de un lado a otro, simulando ser el péndulo de un reloj. No, por ello lo llaman el pájaro relojero. El torogós fue declarada ave nacional del Salvador por la Asamblea Legislativa en 1999. Sin embargo, el torogós no fue la única especie de ave que estaba entre la lista de pájaros sugeridos por especialistas al Pleno Legislativo. Empajareando en El Salvador, te diremos cuáles aves compitieron por tener el título de ave nacional. Comenzamos con la Chara Centroamericana. Esta ave se distingue por tener plumas de color azul metálico en su cuerpo y su cuello y cabeza tiene plumas de color negro. La Chara Centroamericana no es exclusiva de El Salvador. Puede encontrarse en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Habita bosques húmedos, semitropicales, como el Parque Nacional Montecristo, en Perquín Morazán. Inclusive, puedes admirar a esta ave en el Parque Bicentenario, el Boquerón y el Espino. Ellas suelen volar en grupos entre las copas de los árboles y son muy curiosas. La siguiente especie de ave fue la Chiltota espalda rayada, su color amarillo muy llamativo que la distingue de otros pájaros. Ella reside en América Central y su comportamiento es de un ave diurna. Se alimenta de insectos, pequeños rectines y es un ave muy sociable. Otra de las especies que compitió por el título de ave nacional del Salvador fue el Dichoso Fui. Es parecido al Censonte, o Chonte, por sus plumas color café claro, pero se diferencia porque tiene una ceja blanca muy pronunciada. Su canto suena a la frase, Dichoso Fui. ¿Te parece que dice eso? El ave que viene a continuación de seguro la has visto cerca de tu hogar, jardines o incluso en las aceras de la ciudad. Es la Tortolita Rojiza. Se distribuye desde parte de México hasta Argentina y Uruguay. Es un ave residente de El Salvador. Hace su nido con pequeñas ramas y lo ubica encima de la copa de los árboles. Por lo general, solo pone dos huevos blancos por nidada. Su vuelo es rápido. El plumaje del macho es más rojito que el de la hembra. Y por último, la escandalosa Urrata. Con su penacho color azul oscuro en su cabeza y un collar del mismo color rodeándole su cuello blanco. Su espalda es un color celeste encendido. Si vas al bosque, es posible que actives la alarma de un grupo de urracas, que con su ruidoso canto avise de tu presencia al resto de aves y mamíferos. En efecto, la mayor cualidad de la urraca es ser sentinela del bosque. Descartada del mérito, no por ello la urraca deja de ser una de las aves más vistosas y observadas en casi cualquier sitio de El Salvador. El torogos fue el ave elegida por el Pleno Legislativo, dado que su comportamiento muestra la unidad familiar cuando ambos padres cuidan los polluelos durante la crianza. También, la belleza de su plumaje y su tenacidad al hacer su nido en muros de tierra. Todas estas aves las podemos ver si nos tomamos un rato de nuestra rutina habitual y vamos a las áreas naturales protegidas en los grupos donde puedes aprender a identificarlas. Recuerda siempre, es agradable verlas y disfrutarlas en libertad. ¡Hasta la próxima!